Bueno, y preparándose para los mixtes, los mixtes y los demás. ¿Qué? ¿Cómo va la noche? ¿Bien, no? Bien, bien. ¿Cómo va la noche? ¿Bien, no? Vale. Bueno, un fuerte aplauso para el equipo de fútbol femenino, para la entrenadora y para Rocío Palai, por supuesto. Hombre, Paco, es verdad que estábamos diciendo, hace calor, si tuviera el detalle de un abanico para los presentadores, pero si ya fuera así un detalle, pero estábamos allí también escondidos, ¿sí? Ay, ay, es que lo he visto. Bueno, Paco, ¿tú cómo va esta feria, este año? Yo tengo que decir una cosa de la feria esta. Llevámonos cuantos años haciendo una gran feria en La Higuera. Bueno, 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 bueno. Grandes artistas. Gracias a la alcaldesa, que hace que se participe todo el mundo. Ella, cuando se va a hacer una reunión, lo pone en el Facebook, se entera todo el mundo y participamos todos. Hoy en día todos tenemos Facebook, eso está claro. No como la alcaldesa que había antes, que ponía un papel en la tienda y otro le va a ir, que nos entere que le den por saco. No vamos a meter nombres, pero es así. Y la feria de antes, Paco, allí abajo, que las actuaciones también tenían su amiga. Yo quiero decir que jamón y cerveza nos faltaban. Hombre, eso sí, la verdad. Ese detalle lo tenía, ¿eh? Porque el alcaldes, si el sábado se quedaba sin dinero, llamaba espejo. Mira, que me he quedado sin dinero, y pues ven y te trae otros pocos. Llegaba la cerveza que había la Pascua. Sí, pero ahora hay que ver la actuación silla. Hombre, no vamos a desmedia a nadie. Muy buenas también, pero sin duda no tienen nada que ver con las dos horas. Hombre, hubo una feria que la actuación estrella fue el musasio, el rumano que tenía los ojos con las cabras. Para la onda estábamos todos acostados. Ahora, a ellos sí les sirvió, ¿verdad, Paco? A ellos que eran los que actuaban. Ellos se juntaban el alcaldes, el condejado de festejo, que era Alonso. Y dos semanas antes inventaban las coplillas y dije, con esto tenemos que ser abriobados. Sí, sí, pero vamos, que yo les vino bien a ellos. Gracias a eso, se han hecho famosillos y están en todos los pueblos todos los días. No, ya está bien, ¿no? Ya está bien, ¿no? Y yo, pero es un caer. Hombre, ya molesté. Vale que con este hombre. Pero, que nos estás tomateando, tú. Y yo, pero... ¿Dónde está aquí la autoridad? Y yo, pero tú, pero tú. Este hombre que lleven. Y yo, que yo le tomo la visión loca que diga. Seguridad. No. Esto hay que arreglarlo. Esto es daño de las manos. Esto hay que arreglarlo. Tú, esta gente, hay que hacer las paredes con ellos como vean, ¿eh? Venga, los dos de los deitos. Y vi que vamos a hacer las paredes. Vení para arriba, hombre, a hacer las paredes. Y yo, que ha sido una broma que nos habíamos gastado, cojones. Bueno, broma tirando la verdad. Y yo, aquí te digo una cosa. Aquí hay un tomatillo todavía entero, ¿eh? Hombre, la verdad que es una broma, pero con la verdad. Pero yo me voy a dar gusto, porque este también ha sido hortelano. Pero de los que caba, sí. ¿Sabes? Le traigo, a la caba le tiro malamente. Entonces le traigo dos zanahorias, para que a él le dé el placer que quiera, a ti que eres el hortelano. Y, hombre, yo hacía las fiestas que podía. Pero todavía hay gente por ahí que me dice, y ahora nos pilló jamón. Y ahora nos pilló. No preocuparse que ya vendrán los jamones. No preocuparse. Ya ven. Pero yo te digo una cosa. Yo antes de que me picotees la purga, siña la pierna, siña la pierna tú. Estás comido de la purga de vago que eres. Estás comido de la purga. Todos tus hermanos empresarios, y tú purgatorio, se van a comer las ratas. Y yo estoy a la Eva contigo, ¿eh? Contéstame, contéstame. Ah, digo, mala idea es subir este hombre aquí tú. Ah, que la... ¿Ya no lo llamamos más? Bueno, yo creo que ya está bien. Ya no digo más nada. Ya no. Ya está bien, ya no digo más nada. Es una broma. ¿Quieres decir algo de la feria? De lo que quieras. La senora buena la feria, la senora buena a estos niños que están siendo posible que la feria vaya pameado. Ya está. Le des quien le den. Porque tenéis ese gran teatro que es tema estrella en esto. Hace bastante los poquitos de verdeal, un poquito de flamenco también, hombre. Ellos hablan mucho de mí y de jamón del otro. Lo que no dicen es lo que cobran. Y que están a barra de rega. A ver, acá estos pagados a la feria. No que estos trabajan de barra, que estos tienen un buen ruido de guitarra o no sé. No crees que están colaborando. Es dos mentiras. Es dos mentiras. Es dos mentiras. Más esto. Tú si quieres, cuando vayamos a la barra te vienes con nosotros y estamos invitados a beber tú también y si no, pagas tú lo nuestro. Yo lo que tú andas diciendo. Yo lo que tú andas diciendo. Hasta en la zona me decís que trabaja ahí abajo es de gratis. Bueno, venga. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. Vamos a preparar esta bromilla y... Bueno, pues tras este pequeño percanje que nos ha pasado vamos a continuar con el gran concurso de la noche, Paco. Sí, señor. Ahora viene el concurso de Mises, Mises... Y derivados. Y derivados. Irse preparando a todo el mundo, eh. Irse preparando. Recuerda que el año pasado el concurso de Mises y Mises lo presentaste con mi hermano vestido de las carlotas. Que estaba muy guapa, todo hay que decirlo. Pues me sirvió de mucho presentar el año pasado estoqui. Sí, hombre, ya, para aquello te serviría. Y yo que me llamaron de Málaga. ¿Para presentar a mí de Málaga? Sí, señor. Allí estuve. Ahora también va a quedar con nosotros. Me llamó el alcalde de Málaga y dice, ¿A usted le importaría a don Francisco Martín presentar las Mises de la Feria? Digo, sería un placer para mí. Está bien, ¿no? Trataba que fui. Y el que organizaba aquello me dice, esto para romper el hielo a cada MIS que suba le tienes que hacer una preguntilla fácil. ¿Para que no entren nerviosa? La pregunta que tú quisieras, ¿está claro? Y entraron diez rubias parejas. De teta, de pelo, los azules, todas, una cosa. Y digo, vamos a ver. Y a la primera le digo, vamos a ver, dos más dos. Yo le hice una preguntilla tonta. No es fácil, ¿pa' qué no...? Y de aquí a la tía mirándome y dice, dos más dos, cinco. Digo, dos más dos no son cinco. Y saltan las otras, que le dé otra oportunidad, que le dé otra oportunidad. Buenas compañeras, buenas compañeras. Yo ya creí que estaban riendo de mí. Y digo, bueno, ya sé otra más fácil todavía. Uno más uno. Y me dice, ¿puedo coger comodín de la llamada? Digo, sí, a coger comodín de la llamada. Y me dice, uno más uno, dos. Y saltan las otras, que le dé otra oportunidad, que le dé otra oportunidad. Entonces, eran listas las mujeres, ¿no? Esperamos que esta no se haya más nivel de inteligencia. Bueno, las preguntas van a ser más difíciles. Nosotros le hemos preguntado fáciles, le hemos preocupado, de 571 por 394. Eso a día o lo hace cualquiera. ¿Retando o dividiendo? Sumando.